Buenos días, soy el maestro Gunter Flores de Perú, director general de la Asociación Folclórica Ritmo, Color y Cultura. En esta oportunidad le vamos a traer una hermosa danza, la contradanza. Consiste en la burla hacia los españoles, en lo cual los campesinos lo bailaban a escondida, burlándose de su tradición. Espero que les guste y lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.